Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, tercer día de análisis de Wilds of the Drain, las tierras salvajes del Drain, la nueva colección de Magic, que sale el día 5 de septiembre en Magic Arena. Hoy llegamos al color negro, la colección me está encantando a nivel diseño, nivel artístico, el color blanco me pareció maravilloso, el color azul me pareció que era un poquito menos poderoso para construido, pero muy bueno y limitado. Vamos a ver qué es lo que nos separa hoy el color negro. Ya sabéis que los análisis son largos porque queremos comentar todas y cada una de las cartas, lo hacemos todas las colecciones, color por color, día tras día, vamos viendo todas las cartas. E intento dar mi opinión sincera, subjetiva y humilde de cartas que no he visto nunca, es la primera vez que las voy a ver, la mayoría de ellas. Hombre, alguna sí que la he visto, por ejemplo, este Ashock de aquí a la derecha, ya lo vi durante la temporada de spoilers, pero en general nos vamos a encontrar con que la mayoría de las cartas realmente, pues, las... ¿Qué ha pasado ahí? Las voy a ver por primera vez aquí con vosotros, o sea que va a ser un descubrimiento para todos. Y, bueno, pues eso, las primeras sensaciones que me da cada una de ellas. Voy a intentar ir rápido, por tanto, para que no se haga muy largo el vídeo, pido perdón por adelantado por si cometo algún fallo al leer alguna carta, que es muy posible que después de una hora leyendo cartas vamos a leer miles de palabras y de líneas de texto en alguna pueda leer mal, puede interpretar mal algún texto o algo por el estilo. Ya sabéis, debajo del vídeo, en los comentarios podéis anotar cualquier cosa que queráis decir sobre lo que yo le he dicho o sobre vuestra opinión sobre las cartas, por supuesto. Y, bueno, voy a dar mi opinión pensando principalmente en formato estándar, ¿de acuerdo? Que no quita que hable un poquito delimitado o quizás de otros formatos si veo que es necesario. Así que, bueno, para no extendernos mucho más, vamos a comenzar rápidamente con esta colección, con este color negro de esta colección. Bien, y comenzamos con Alimaña Voraz, una rata que por 3 es un 2-1, es común, me gusta mucho el dibujo, me gusta porque creo que hay varias ratas en la colección, a ver si es posible montar un mazo de ratas, estaría genial. Cuando Alimaña Voraz entra al campo de batalla, creas una ficha de criatura rata negra 1-1 con esta criatura, no puedo bloquear, ¿vale? Pero me gusta que es un 2-1, por 3 de mana pones un 2-1 y un 1-1 y las dos son ratas, para posibles sinergias, está bien. Bien, siempre que otra criatura que controlas muera, pones un contador más 1-1 sobre la Alimaña Voraz. O sea, vale, típico mazo sacrifice de sacrificar tus criaturas, destruir criaturas, que las criaturas mueran, esta Alimaña Voraz va a ir creciendo. No me parece mala del todo, si hubiese un mazo, que no lo sabemos, de tokens, o sea, de fichas quiero decir, de sacrificio, de ratas o de lo que sea, esta es una carta que no es brutalmente fuerte, pero sí que es suficientemente buena, hemos visto cartas muy similares a esta en años previos, que en estándar han llegado a ver el juego, así que es una carta que está bastante bien, ojalá sea suficiente para que se juegue en estándar. Obviamente el limitado es especialmente buena, el limitado sí que es muy buena realmente, ¿no? Siempre que otra que controlas muera, además pueden ser fichas también, o sea, muy bien esta Alimaña Voraz, creo que es una carta muy buena en limitado, y que es jugable en construido, me gusta el estilo que tiene. Asesina o haguijón, por 4 es un 3-1 destello, vuela, cuidadito, porque es asesino, pero también es hada, se vienen las hadas, pues puede ser. 4-3-1 destello, destello quiere decir que puedes jugar a velocidad instantánea, en el turno del rival, en respuesta a cualquier cosa, puedes jugarla. Tiene volar, cuesta mucho mana y solamente aguanta 1, pero 1 al menos pega 3 y tiene destello. Dice además que cuando entra en juego, destruyes la criatura objetivo que controla un oponente que haya recibido daño este turno. Esta frase de que haya recibido daño este turno, no la hemos visto pocas veces, sino que la hemos visto muy a menudo, y es una habilidad muy buena para limitado. En limitado es muy fácil que haya algún bloqueo, mi 1-4 bloquea tu 1-4, ninguno se muere, asesina o haguijón, la tuya sí se muere. Ese tipo de trucos, ¿no? Para construido no son relevantes porque, como os digo siempre, en construido hay muchos menos bloqueos que en limitado, entonces ocurre muchas menos veces que esta carta pueda ser útil. Así que, como digo siempre, no es que la carta sea mala, sino que no está diseñada para estándar, sino para limitado. Ashok, la manipulación, Bill. Este Ashok, este Planeswalker, ya lo vimos en su día porque fue uno de los poquitos, la mayoría de las cartas que estoy viendo estos días, es la primera vez que las veo. No había visto nunca la Imaña Voraz, ni la asesina o haguijón, pero alguna sí que la vi porque el primer día, cuando revelaron las primeras cartas de anuncio de la colección, pues aquí hubo un vídeo y aquí las pudimos analizar juntos, las pudimos ver, ¿no? Y este Ashok lo vimos, ya no me acuerdo qué hacía. Pero recuerdo que me pareció muy bueno, así que supongo que ahora también me parecerá muy bueno. Por 5, entra con 5 contadores de lealtad. Dice que si fueras a pagar vidas mientras tu biblioteca tiene al menos esa misma cantidad de cartas, en vez de eso exilia esa misma cantidad de cartas de la parte superior de tu biblioteca. Para entendernos, en lugar de pagar vidas por costes, exilias cartas del top de tu mazo, ¿vale? Por ejemplo, un hechizo dice, pagas 6 vidas y ocurre tal cosa. Bueno, pues en lugar de pagar 6 vidas, exilias 6 cartas del top, de modo que no tienes que pagar vidas. Esa habilidad es brutal. Hay un montón de cartas, no solamente en estándar, sino en otros formatos más antiguos, que aprovechan o que pueden aprovechar muchísimo eso de, pues pago 20 vidas. Pues vale, no pagas las 20 vidas. Te quitas 20 cartas del mazo, que el mazo tiene 60, no va a pasar nada, y sigues vivo, ¿no? Entonces, si vas a pagar vidas, ya sea por una habilidad, por un hechizo, por lo que sea, mientras tu mazo tenga tal, o si el rival... No, pagar vidas es siempre como un coste de algo, no he dicho nada. Vale, o sea, la habilidad en sí es muy buena porque evitas pagar vidas por cosas que te podrían matar y en lugar de matarte no te van a matar, porque el mazo es mucho más grande que tus vidas. Tú tienes un mazo de 60 cartas o más, puedes tener 100 cartas en el mazo si quieres, pero vidas solo tienes 20 en principio, cuando comienza la partida. Vale, vamos a ver. El más 1, primera habilidad. Mira las dos primeras cartas de tu mazo, exilias una de ellas y pones la otra en tu mano. O sea, está genial. Miras dos y una a tu mano. Para empezar, es un roba 1 a elegir de entre dos. Menos 2. Crea dos fichas de criaturas pesadillas negras 1-1 con al comienzo del combate en tu turno. Si una carta fue al exilio este turno, que es precisamente lo que hace el más 1, exiliar una de las dos cartas, ¿vale? Pon un contador más 1-1 sobre esta criatura. O sea, esos dos tokens 1-1 que pones son realmente buenos. Esos dos tokens 1-1 que pones el primer turno cuando juegas Ashok, el siguiente turno, en cuanto exilies cualquier carta que lo puedes hacer con el más 1, cada una de ellas gana un contador más 1-1. Ya son dos doces y eso puede ocurrir cada turno. Dos doces, tres treses, cuatro es cuatro. O sea, es decir, este Ashok tiene una primera habilidad estática o permanente muy buena, realmente muy buena. Tiene una habilidad de más 1 que da ventaja de cartas bastante buena también. El menos 2 pone unos tokens también muy muy buenos porque es muy fácil exiliar cartas. O sea, cuando llega a la fase de combate ya se exila alguna carta, que es súper fácil que ocurra, sobre todo porque el más 1 lo hace, vas a poner contadores más 1-1 sobre esas criaturas. Y luego el menos 7, que normalmente os digo que nunca os fijéis en la habilidad definitiva del Prince Walker porque menos 8, menos 7, menos 10, suele ser muy difícil llegar a ellas y no va a ocurrir prácticamente nunca. Pero este Ashok no. Este Ashok llega muy pronto, lo juegas en el quinto turno, 6, 7 ya lo tiene. Entonces este menos 7 es muy fácil de activar. Dice, el jugador objetivo exile las X primeras cartas de su mazo, donde X es el valor de mana total de las cartas de las cuales eres propietario en el exilio. Si has exiliado muchas cartas tuyas y hay mucho coste, puede que ganes la partida con este menos 7, pero no es una habilidad que te garantice la victoria automáticamente ni mucho menos, porque depende de cuántas cartas hayas exiliado previamente, lo cual a veces no es tan fácil. Entonces, bueno, como digo, Ashok, sí, vuelvo a decir lo mismo. Me parece que este Ashok, este Prince Walker, es realmente bastante bueno y pues bueno, casi seguro que algo de juego va a haber, casi seguro. Una carta muy buena. Obviamente, todas las cartas que sean raras o míticas, en limitado van a ser prácticamente jugables, siempre van a ser prácticamente siempre bombas. En construido, ya no, ¿vale? Pero esta carta Ashok verá juego, es demasiado buena. Bastimenta por 2 es un 3-1 horror. Cuando muera, creas una ficha de comida. Una carta totalmente de relleno para limitado. No está diseñada para construido, sino que está diseñada para ser jugada, si acaso, en limitado, porque ni siquiera en limitado brilla mucho. ¿Por qué? Porque las criaturas que aguantan 1, en limitado, mueren muy, muy fácilmente. De hecho, hay muchas veces en limitado cartas que te encuentras 1-4, 2-4, 3-4, que se comen con patatas, este tipo de criaturas, bastimenta, y luego no hace nada. Y cuando mueres, sí, creas una ficha de comida, que está muy bien crear fichas de comida, porque luego es una sinergia, es un artefacto que está en mesa, que puedes utilizar para cosas, para ganar vidas o para otras cosas, pero tampoco lo justifica del todo. Como digo, es una común, una carta que en limitado vais a ver muy a menudo, pero no es tan bueno tampoco, o sea que... Y en construido hay criaturas mucho mejores de coste 2 agresivas, ¿vale? O sea, no la tenemos ni en cuenta. Bendición del señor escurdizo, por 2 es un encantamiento que cuando... Encantamiento, lo pones directamente en la mesa. Cuando entra en juego, creas una ficha de papel de malvado, anexada a la criatura objetivo que controlas. Esa criatura encantada obtiene más 1-1, ¿vale? Porque las fichas de papel son encantamientos aura que encantan a criaturas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la bendición entra en juego, cuando la bendición del señor escurdizo entra en juego, que cuesta solamente 2 de maná, es muy barata, vas a poder poner una ficha de papel de malvado sobre una criatura que tú controles. Si es que tienes ya una, claro, necesitas tener una criatura. Entonces esa criatura tiene, con ese papel de malvado, tiene más 1-1, y cuando esta aura vaya al cementerio, cada oponente pierde una vida. Si en algún momento te matan la criatura o te rompen el encantamiento, aura esa, el de papel de malvado o lo que sea, vas a hacer que el oponente pierda una vida, que es muy poquita cosa, ¿vale? Pero lo importante es que dice que al comienzo de tu paso de robar, si controlas una criatura encantada, pierdes una vida y robas una carta adicional. Y mucha gente puede comparar esta carta con una arena pirexiana. La arena pirexiana es, por 3, un encantamiento al comienzo de tu mantenimiento, o de tu turno, robas una carta y pierdes una vida. Siempre. Esta, yo creo que es mucho peor, porque exige tener una criatura encantada, y es muy posible que el rival se haya deshecho de tus criaturas y que no puedas aprovecharla. No digo que la carta sea mala del todo, porque en algunos mazos va a ser aprovechable, pero creo que una arena pirexiana es mejor que esto. Y por cierto, la arena pirexiana se está jugando un poquitito en estándar. La arena pirexiana lleva muchos años entre nosotros. Si no recuerdo mal, la arena pirexiana fue editada por primera vez en invasión, o en profecía, o por ahí más o menos, año 2001, 2002 puede ser. Y la arena pirexiana, siempre que está en estándar, ha visto juego. Antiguamente veía mucho más juego que ahora, pero bueno, siempre ha visto juego y siempre ha sido buena. Y esta recuerda bastante a la arena pirexiana. Pero no creo que esta carta sea necesariamente mejor que una arena pirexiana, salvo que nos pongamos a hablar de un mazo que aproveche mucho el tema de los encantamientos, las auras, sacrificar cosas, criaturas con encantamientos, con papeles de malvado, o papeles de maldito, o papeles de lo que sea. Es más complicada de aprovechar. No digo que sea imposible, pero lo veo más complicado. En limitado, pues pasa un poco más o menos lo mismo. Así que bueno, una carta que yo la dejo ahí en stand-by, ya veremos el futuro si la pone como... si demuestra que es buena o que es mala, ¿no? Broma de Rankel. Por cuatro es un conjuro, eliges una o más de entre las tres opciones que tiene. Primera opción, cada jugador se descarta dos cartas, pero lo que puedes hacer es vaciarte la mano, tirar la broma de Rankel y fastidiar al rival sin fastidiarte tú. Bueno, por cuatro de mana es un poco caro para este efecto. Cada jugador pierde cuatro vidas, otra vez un efecto simétrico. Por cuatro, hacer perder cuatro vidas sigue siendo caro también. Además, que es que es simétrico, cuidado con eso. O cada jugador sacrifica dos criaturas. La carta es buena. ¿Por qué? Porque eliges tú. Y siempre vas a elegir lo que más te convenga. Entonces, puede ser un quita cartas decente. Puede ser una win condition para quitarle las últimas cuatro vidas que tenga el rival en la partida y ganes tú la partida. Es decir, tú vas a elegir si te va a perjudicar descartar dos cartas, no lo haces. Si te va a perjudicar perder cuatro vidas, no lo haces. Cada jugador sacrifica dos criaturas. Es un removal masivo. Bueno, masivo, 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 no. Pero si el oponente tiene dos criaturas indestructibles o algo por el estilo, pues las tiene que sacrificar, se mueren, ¿vale? Entonces, es una carta que no es mala del todo esta broma de Rankel. Me parece que es decente, me parece que es buena. Y es más, me parece que se puede crear un mazo en torno a broma de Rankel, orientada a que broma de Rankel sea especialmente buena. Es decir, un mazo que sea muy agresivo y que, por tanto, no le preocupe perder cuatro vidas, pero al rival sí le va a preocupar porque lo vas a dejar tiritando enseguida. Mazo muy agresivo, por ejemplo. Mazo que se vacíe muy rápidamente la mano, porque cada juego se descarta dos cartas. O, I, O, U. Un mazo que busque sacrificar criaturas tuyas del rival, que sea un mazo de control. Pero, como digo, la verdad es que el último punto desentona un poquito más con los otros puntos, que os he dicho, con las ideas que yo tengo así a bote pronto con esta carta. Pero, bueno, es que es una carta que no es perfecta, pero es buena. Me parece que es buena carta y va a haber juego. Yo creo que va a haber juego. Yo creo que es suficientemente buena como para que vea juego en estándar. Me gustan mucho esas ideas que os he dado. El limitado es otra carta. Pasa también porque eres tú el que decide cómo y cuándo jugarla. Imaginad que yo lleno la mesa de tokens 1-1, por ejemplo. Sin más lejos, ya hemos visto antes la ratita esta. La limaña voraz. Si yo tengo limaña voraz y tengo tres o cuatro tokens 1-1 de ratitas que no importan para nada, tampoco me va a importar tanto sacrificar mis dos ratitas 1-1 si el rival sacrifica sus dos 8-8 arrolla, ¿vale? Entonces, la broma de Rankel es una carta muy buena. Por cierto, por si no lo conocéis, Rankel es una criatura. Creo que era Bribón Hada, ¿no? Si no recuerdo mal. Bribón Hada Negro. Que cuando ataca, o cuando hace daño al jugador al atacar, o lo que sea, hace este tipo de habilidades, ¿vale? Eso es lo que hace Rankel normalmente. O cosas parecidas. Entonces, lo que han sacado es la broma de Rankel. Buena carta, ¿eh? Bruja creída. Por tres es un brujo humano. Dos, tres con amenaza. Nada llamativo. Bueno, es humano al menos. Es un tipo de criatura muy sinérgica. ¿Qué tiene aventura? Eso es lo interesante. Porque las aventuras también son muy sinérgicas. Vamos a ver. Por un maná negro, conjuro, creas una ficha de papel de malvado anexada a la criatura objetivo que tú controlas. Vale, no está explicado lo que es la ficha de papel de malvado. Pero la ficha de papel de malvado no es la que hemos visto antes, ¿verdad? Es que no quiero... Sí, sí, es la que hemos visto antes. La criatura encantada obtiene más uno, más uno. Y cuando esa aura vaya al cementerio, el oponente pierde una vida, ¿no? Entonces, las... A ver, que me explique. Perdonadme. No está explicado porque no cabe en el texto. Simplemente por eso no lo han explicado. Por si acaso, ya lo he explicado los días previos. Pero es que, claro, a veces digo, es que repito todo muchas veces. Lo voy a repetir una vez más. Las fichas de papel son encantamientos aura que encantan criaturas, ¿vale? Es una ficha de encantamiento. Una ficha, un token que se dice en inglés, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, no he dicho nada de esta carta. Por un mar a negro, más uno, más uno. Y cuando el encantamiento se vaya, el oponente pierde una vida. No me parece una carta para limitado, ¿vale? Esta carta negra, esta bruja que irá, creída, es una carta diseñada para limitado. No es que sea mala. Es que no es para construido. En estándares es muy floja. Es que está diseñada para que el limitado sea decente. El limitado es una goma, no. Pero bueno, el más uno, más uno, la vidita que puede hacer perder al rival. Y luego por tres, un 2-3 amenaza. Es suficientemente buena como para que el limitado rellene la curva de maná de tu mazo. Bruja de Villa Dulces. Por tres es un 3-2. También es brujo y también es humano. Intercambia fuerza y resistencia con respecto al anterior. Y vamos a ver qué es lo que dice que hace. Como digo, humano es un tipo de criatura muy bueno. Lo que pasa es que los humanos suelen ser blancos. Entonces, en el color negro o en otros colores hay pocos humanos. Hoy hay pocas sinergias de humanos. Y brujos no hay sinergias de brujos. No recuerdo ninguna sinergia de... Oh, todos los brujos ganan más uno, más uno. Pero de humanos sí. Bueno, pues cuando la bruja de Villa Dulces entre al campo de batalla, creas una ficha de comida. ¿Vale? Al menos, o sea, una ficha de comida no es la bomba, pero al menos la bruja es un 2x1. Juegas la bruja y además una ficha de comida. Dos permanentes. Hay habilidades que se disparan cuando entran dos permanentes en juego bajo tu control. Así que ojo con eso. Y puedes pagar dos para sacrificar una ficha de comida y hacer que el jugador objetivo pierda dos vidas. Ah, esta carta ya la vimos cuando vimos los spoilers hace unos días. Y dije, no me parece tan mala esta carta. ¿Por qué? Primero es un 2x1. ¿Vale? Segundo es humano. O sea, puede tener sinergias. Tercero es una win condition. Si tú juntas en mesa y estos mazos lo suelen hacer 3, 4 fichas de comida, puedes hacer perder al rival 6 u 8 vidas fácilmente. Es muchas vidas las que puede hacer perder esta bruja de Villa Dulces. Y creo que podría llegar a encontrar su mazo para estándar. Obviamente, también sería buena para limitado. Para limitado sería bastante buena, de hecho. Para limitado por 3, un 3-2 rellena la curva, pero que pone ficha de comida es un plus, un extra bastante interesante y muchas sinergias con fichas de comida. Y además puede significar que ganes la partida haciendo perder vidas al rival. Muy buena carta para limitado. Y para construido, cuidadito con ella. Mucha gente dirá, esto es una basura de carta para construido. Es que hemos visto cosas similares que al final dices, pero ¿cómo es posible que esta carta se juegue? Pues mira, porque ganas la partida con ella. Porque en el primer turno has puesto una ficha de comida, en el segundo has puesto una ficha de comida, en el tercer turno has puesto a la bruja en mesa y en el cuarto turno empiezas a hacer perder vidas al rival como un loco. Entonces se convierte en una amenaza. No win condition. Creo, a lo mejor me estoy colando totalmente. Bruja de las cloacas retorcida. Brujo humano, vale. Tres cartas en esta línea y las tres son brujas y humanos. Bueno, por cinco es un 3-4 que cuando entra en juego, creas una rata 1-1 que no puede bloquear. Luego, por cada rata que controlas, creas una ficha de papel de malvado anexada a esa rata. ¡Wow! O sea, es por cada rata que controlas. O sea, este es como el comandante de las ratas. Me ha gustado mucho el concepto. Ella crea una rata 1-1. Pero si tenías ratas previas, 1-1, no, cualquier rata que tuvieras, es para un mazo de ratas. Vale, se viene el mazo tribal de ratas. No me parece que sea muy buena tampoco, porque por 5 solo es un 3-4, ella misma no es rata. Entonces como que pierde interés, ¿no? Pero bueno, a todas las ratas que tuvieses le vas a poner ese papel de maldito, de malvado, perdón, que le da más 1-1, y cuando el aura muera, el rival va a perder una vida. Son muchas vidas las que puedes estar haciendo perder al rival con todos estos más 1-1 y más 1-1 y todo esto de cuando el aura vaya al cementerio, es decir, cuando la criatura muera o cuando puedas romper o sacrificar tú esa aura. No me parece mala del todo esta carta. ¿Es suficientemente buena para que actualmente en estándar se vea un mazo de ratas con esta bruja de las cloacas retorcidas y cosas de esas? Yo creo que no. Creo que no. Creo que el problema es que los formatos como estándar de los últimos años han sido muy poderosos. Las cartas tienen costes o bien muy bajos o poderes brutales, ¿no? Y no es ninguno de los dos casos de la bruja. La bruja es un coste un poco alto para lo que es y luego ese efecto tampoco es que sea brutal, tampoco es ganas la partida. Entonces tampoco hay medio camino entre lo que es competitivo y lo que no. Pero me gusta mucho la carta, me gusta mucho, mucho. Me está gustando mucho el color negro de hoy, más que el color azul ayer. Y por cierto, la bruja esta para limitados es bastante, pero bastante, bastante buena. Es infrecuente, o sea, la vais a encontrar bastante a menudo. En el color negro parece que va a haber bastantes ratas, así que esto hace que tus ratas ganen más uno, más uno, todas ellas, ¿eh? Bueno, que ganen esas auras, ¿no?, de papel de malvado, lo cual son permanentes también que te pertenecen y que puedes aprovechar de alguna manera a los cuales puedes sacar sinergias, ¿eh? Muy buena carta esa, me gusta mucho. Búsqueda siniestra de Rowan por tres instantáneo que tiene negociar. Es decir, puedes sacrificar un artefacto, un encantamiento o una ficha como costa adicional cuando lances esta búsqueda siniestra de Rowan. Eso es lo que significa la habilidad de negociar. Bueno, pues si este hechizo fue negociado, miras las cuatro primeras cartas del mazo, pones hasta dos de ellas en el top del mazo, en cualquier orden, y el resto en tu cementerio. Es decir, tú eliges, tú miras cuatro cartas, ¿vale? Y esas cuatro cartas las puedes tirar las cuatro al cementerio o puedes tirar tres al cementerio y dejar una en el top o puedes tirar dos al cementerio y dejar dos en el top. Es eso, ¿vale? Las dos que dejes en el top, hasta dos puedes dejar en el top si quieres, las dejas ordenadas en el orden que tú quieras, ¿no? Sí, en cualquier orden, en el orden que tú elijas, ¿no? Y las otras van al cementerio. Es decir, es un instantáneo de costa tres que te permite tirar hasta cuatro cartas de golpe al cementerio. Como tú ves las cuatro cartas primero, y dices, oh, no me gustan las cuatro al cementerio. Y dices, uy, esta me gusta mucho, la voy a dejar en el top y estas tres me van genial al cementerio, al cementerio. Y eso sí negocias. Si no negocias, te olvidas de todo este cacho del texto, lo voy a tapar para leer, roba dos cartas y pierde dos vidas por tres veces instantáneo. Creo que es una carta jugable para construido. Las cartas que te dan la opción o te dan la posibilidad de llenar tu cementerio y además en este caso puedes incluso negociar y elegir qué cartas dejas en el top, qué cartas van al cementerio. Y si no quieres negociar, puedes simplemente robar dos cartas y perder dos vidas a velocidad instantánea por solo tres de mana. Creo que esta carta es bastante jugable para construido. Me gusta lo que hace. Me gusta... Tiene muchas posibilidades de entrar en muchos tipos de mazos y en limitado pues le pasa lo mismo. Vas a generar sinergias de cementerio, manipulación de biblioteca, la posibilidad de negociar, que a veces también es interesante. Por ejemplo, puedes negociar y sacrificar un papel de malvado de esos que hemos visto antes, haciendo perder vidas al rival, por ejemplo. Y si no, pues robas dos cartas, pierdes dos vidas, que no es tan grave perder dos vidas si a cambio a velocidad instantánea robas dos cartas. Carta muy buena, tanto para construido como para limitado. Vamos a ver. Plebello, rata. ¿Cómo que plebello, rata? ¿Desde cuándo las ratas pueden ser plebellos? Venga, vamos a hacer caso de lo que dice el texto. Carnicero del señor escuridizo. Por tres es una rata. Dos, tres. Ojito con las ratas. Me fliparía montar un mazo de ratas en estándar. Es decir, son buenas. Cuando entras en juego, eliges una de entre las tres opciones que te dan. Creas una rata 1-1 que no puede bloquear. Bien. Otra rata que crea ratas. Lo malo es que las dos son de coste tres. Qué pena, se solapan, se pisan un poquito, ¿no? Puedes sacrificar, segunda opción, puedes sacrificar otra criatura. Si lo haces, adivinas dos y robas una carta. Bastante bueno para temáticas sacrifice. Y tercera opción, las criaturas que controlas ganan la habilidad de amenaza para que se hagan más difíciles de bloquear. Amenaza quiere decir que no pueden ser bloqueadas excepto por dos o más criaturas, ¿vale? En Magic, si yo ataco con una criatura, puede ser bloqueada por una criatura. Pero si tiene amenaza, tiene que ser bloqueada al menos por dos criaturas. De modo que haces que tus criaturas sean mucho más difíciles de bloquear. Esta rata es bastante buena. Es bastante buena porque hace muchas cosas. Por tres es un 2-3, ¿vale? Es una caca de bicho en cuanto a estadísticas. No te llama nada la atención. Pero es rata con lo que genera sinergias de ratas. Y te da la opción de o poner otra rata 1-1 o sacrificar una criatura para adivinar dos, o sea, es decir, mejorar tus robos y robar luego una carta. Además, o sea, es pura ventaja de cartas. De hecho, es que la segunda opción es muy buena. O sea, las sinergias que genera, ¿no? Y luego la tercera opción te puede dar ese... Tengo cinco ratas en mesa, el rival tiene tres bloqueadores. Bueno, pues tus tres bloqueadores no van a poder bloquear mis cinco ratas porque les doy amenaza. Entonces, como que tiene la win condition, el desarrollo y llenar la mesa de criaturas, ¿no? Un poco tres habilidades que son muy buenas. Sin ser la bomba en ninguna de ellas, creo que es una carta decente. Verán juego estas ratas. A ver, de momento no hemos visto una carta que diga esta carta hace que las ratas se vayan a jugar. ¿Qué haría falta? Haría falta una rata que por 1 fuese un 3-3. O una rata que por 2 fuese un 2-2 que hace que todas tus ratas ganen más 1-1 y volar. Yo qué sé, algo de ese estilo, ¿no? Colonia enmarañada. A ver si va a ser esta. Porque estoy viendo que es rara, que por 2 es un 3-2, ¿vale? Y rata. La colonia enmarañada no puede bloquear. Normalmente no es muy relevante que no puedan bloquear este tipo de criaturas porque son agresivas. La idea es que eres tú el agresor, no el rival. Bien, entonces cuando muera, creas X fichas de criatura rata 1-1 con esta criatura no puede bloquear, donde X es la cantidad de daño que recibió este turno la rata. O sea, la rata enmarañada esta no te la van a querer bloquear normalmente, porque si te la bloquean para matarla, si recibe 2 daños, deja 2 tokens 1-1 y te ha hecho un 3-1. Te ha dejado 2 tokens 1-1 más la propia rata 3-2. O sea, que es una carta con un potencial de dejar muchas ratas en mesa o bien porque tú mismo le haces daño. O sea, tú le podrías tirar una chispa que haga 8 daño a una criatura y crearías 8 tokens 1-1. Sí. O si el rival tiene un 5-5, un 4-4, no va a querer bloquear a esta criatura porque sí, la mata, pero pones 4 tokens 1-1 o 5 tokens 1-1 y combinado con cartas como Bruja de las Cloacas Retorcida o cosas así que estamos viendo o Carnicero del Señor Escuridizo, ratas 1-1, pueden ser realmente peligrosas. A ver, la colonia enmarañada es una bomba. No, es una carta agresiva buena de relleno para un buen mazo construido de estándar de ratas. Cuidado con esta porque no es mala del todo. No es nada mala. No es buena, no va a hacer todavía que el mazo de ratas sea competitivo, pero está ahí. Conquista de los Caballeros Liche por 5 es un conjuro. Te dice, sacrifica cualquier cantidad de artefactos, encantamientos y o fichas. Regresas a esa misma cantidad de cartas de criatura de tu cementerio al campo de batalla. Esta carta me parece muy buena. Muy, 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 muy buena. Otro reanimador más que tenemos más en estándar. Hay muchos reanimadores. Siempre hay algún reanimador en estándar de coste 4, de coste 5, de coste 6, pero es que este puede ser súper masivo. Podés llenar la mesa de criaturas o de artefactos o de encantamientos o de fichas de lo que sea. Bueno, de criaturas no. Serían artefactos, encantamientos o fichas. Y luego, o sea, en los 4 primeros turnos permanentes, artefactos, encantamientos o fichas y de alguna manera que vayas tirando cartas a tu cementerio de criatura a Traxas, Talis, ya sabéis, las típicas criaturas grandes que hay en estándar. Y luego en el quinto turno, que incluso con aceleración de mana puede ser el cuarto turno, venga, pues me reanimo 3 o 4 criaturas. Me reanimo una Traxa, un Etali y un Ángel Gordo de esos que hacen cosas. Entonces, creo que esta carta conquista de los Caballeros del Liche, ya la vimos esta carta, ya la vi en su día hace 10 días o 12 cuando vimos los primeros spoilers de la colección. La mayoría de las cartas ya sabéis que no las he visto, es la primera vez que las veo, pero esta sí la había visto, me gustó mucho cuando la leí en su día y ahora la estoy leyendo otra vez y me está encantando esta carta. Creo que puede marcar bastante el formato estándar. No que vaya a ser la mejor carta de estándar, pero creo que pueden surgir mazos aprovechando esta conquista de los Caballeros del Liche. Me parece bastante masiva. Es que no tiene pegas. Regresas las criaturas que tú quieras de tu cementerio al juego. Sí, bueno, tienes que sacrificar cositas, ¿vale? Pero vas a diseñar un mazo en el cual aproveches eso. Así que muy buena carta esta conquista. Drenar el Ego por un mano negro, conjuro, el oponente objetivo muestra su mano, eliges de ahí una carta que no sea tierra, ese jugador descarta esa carta, pero si no controlas un Hada, exilias una carta de tu propia mano. Este Drenar el Ego es una carta muy buena, es tan buena o mejor que una coacción y casi tan buena como un confiscar pensamientos, un Zotsis. No voy a decir que sea tan buena como un Zotsis, pero sí voy a decir que es tan buena o mejor que una coacción, incluso cartas que históricamente han visto mucho juego y que han tenido mucho impacto en Magic. La coacción creo que salió por primera vez, si no recuerdo mal, en Saga de Urza, puede ser, en el año 98, ¿es Saga de Urza? 98, 99. No, Saga de Urza salió en septiembre del 98, puede ser. Bueno, entonces, llevamos 25 años con la coacción, ha estado en estándar casi siempre y siempre ve juego en estándar, incluso de base, aunque es una carta más para el banquillo y creo que esta carta es tan buena como una coacción. El Confiscar Pensamientos es mucho más reciente, es de Lord Wynn, Lord Wynn salió en el año 2006, puede ser, o 2007, y el Confiscar Pensamientos sí que es uno de los mejores quitacartas de la historia, del top 3 mejores quitacartas de la historia, mejor que la coacción. Y bueno, obviamente, este Drenar el Ego es una carta normalita si no tienes hadas, pero con hada, con hada está el nivel del Confiscar Pensamientos, porque con hada miras la mano y le quitas cualquier cosa sin tener que pagar vidas. Una carta muy, muy buena especialmente en mazo de hadas. Lo que pasa es que lo que vimos ayer en el color azul de hadas me dejó un poco triste, ¿vale? No había hadas realmente buenas o no había muchas que fuesen destacables, al menos a primera vista. Vamos a ver si en el color negro hay hadas buenas, que el color negro también es un color de hadas. Así como digo, en general, Drenar el Ego me parece que es muy, muy, muy buena carta y especialmente buena en hadas. Echar al ratero por un mara negro instantáneo hasta una criatura objetivo obtiene menos uno, menos uno hasta el final del turno. Creas una ficha de criatura rata negra uno, uno con esta criatura no puede bloquear. A ver, este instantáneo es que está ahí ahí de... Es una carta que no creo que vaya a haber juego en estándar excepto si hay muchos, muchos mazos de criaturas pequeñas peligrosas que aguanten uno, esto las mata y encima pones un token uno, uno. Entonces, al ser instantáneo y costar solamente un mano negro podría ser una carta para banquillos, pero nada más de eso. Y en limitado pasa lo mismo. Es una carta que no veo que vaya a haber mucho juego en estándar o en limitado, la verdad. Envenenadora de golosinas, no se puede ser más mala. Brujo, humano, buen tipo de criatura el de humano, aunque en el color negro los humanos no suelen ser muy relevantes. Por tres es un 3-2 que tiene... Vamos a ver primero esta parte. Tiene vínculo vital. Cuando entra en juego hasta una criatura objetivo tiene menos X menos X donde X es la cantidad de vidas que ganaste este turno. Wow, o sea, es decir, por tres es un 3-2 vínculo vital que bueno, no está mal, pero cuando entra en juego puede matar criaturas del rival siempre y cuando hayas ganado vidas, así que entrará muy bien en mazos que tengan la posibilidad de ganar vidas, lo cual es algo habitual en mazos con el color negro, no es nada del otro mundo. Vale, entonces, vamos a ver la parte de aventura que la he dejado para el final. La parte de aventura es un instantáneo que cuesta un mano negro que se llama Tentar con Dulces y que dice que creas una ficha de comida. Como ya sabéis, las cartas que tienen la posibilidad de jugarse como aventuras las puedes jugar directamente como envenenadora de golosinas y ponerla en juego directamente o puedes jugar primero la aventura, entonces la carta va al exilio y luego jugarla desde el exilio como envenenadora de golosinas. Así es como funcionan las aventuras. ¿Por qué son buenas las aventuras? Porque hay muchas sinergias. Hay cartas que dicen cuando lances una aventura la copias, cuando lances una aventura ganas tres vidas, cuando lances una aventura robas una carta o cosas así, ¿vale? Entonces, creas una ficha de comida por un mano negro a velocidad instantánea. Creo que por un mano negro a velocidad instantánea crear una ficha de comida está muy bien porque es un permanente de gratis. Y además, por cierto, las fichas de comida son artefactos con los cuales puedes pagar dos, girarlos y sacrificarlos para ganar tres vidas, lo cual es sinérgico precisamente con la habilidad de la propia envenenadora de golosinas. ¿Esta carta es buena? Sí, es bastante buena. ¿Verá juego? No tengo yo del todo claro. Solamente, a ver, donde veo que esta carta es buena es en un mazo de aventuras. En un mazo de aventuras donde va a brillar. Si no, por sí misma, si no, no es suficiente para estándar. En limitado es muy buena pero porque en limitado casi todas las raras y casi todas las míticas son muy buenas. Esgrima de las hadas. Por X y negro, instantáneo, la criatura objetivo tiene menos X menos X hasta el final del turno. O sea, si pagas cuatro manas en total, menos tres menos tres. Si pagas seis manas, pues menos cinco menos cinco. Ahora lo decís instantáneo. Es un poquito lentoso para estándar. Pero vamos a seguir leyendo porque tiene más texto. Esa criatura obtiene un menos tres menos tres adicional hasta el final del turno si controlabas una hada al lanzar este hechizo. Vale, entonces, para un mazo de hadas significa por un mana negro instantáneo menos tres menos tres en un mazo de hadas. O sea, es un removal muy, muy bueno. Por un mana negro instantáneo menos tres menos tres es muy bueno en mazo de hadas. Puede de mazo de hadas no vale. ¿Vale? O sea, es una carta, si no es un mazo de hadas es solamente para limitado. En limitado no importa pagar cinco para abrocinio instantáneo para dar menos cuatro menos cuatro porque matas una criatura aunque sea por coste cinco abrocinio instantáneo está bien para limitado siempre. Pero en construido no puedes depender de eso. Tienes que tener nada para que esta carta sea buena en construido en estándar, por ejemplo. Entonces, pues yo qué sé, si pagas dos de mana estás dando menos cuatro menos cuatro por tres de mana menos cinco menos cinco. Es un buen removal instantáneo para mazo de hadas. Si hay mazo de hadas en estándar van a jugar cuatro copias de esgrima de las hadas casi seguro. Espectro de la mortalidad por cinco es un espectro tipo de criatura irrelevante. Tres tres vuela mucho mana para ser solo un tres tres vuela así que espero un texto aquí muy potente. Cuando el espectro de la mortalidad entra al campo de batalla puedes exiliar una o más cartas de criatura de tu cementerio. Cuando lo hagas cada otra criatura cada otra criatura que haya en juego se entiende obtiene menos X menos X hasta el final del turno donde X es la cantidad de cartas exiliadas de esta manera. O sea, es decir, es una especie de ira de dios que ella sobrevive básicamente. La juegas, ella va a sobrevivir y le vas a dar menos X menos X a todas las otras criaturas pero tienes que exiliar las criaturas de tu cementerio. Creo que no es tan mala esta carta en algún mazo capaz de tirarse muchas cartas al cementerio tener muchas criaturas en el cementerio y sabes que el rival te va matando tus bichos y dices no pasa nada ya jugaré mi espectro no para llevar cuatro copias de espectro entiendo, ¿vale? pero llevar una o dos copias de espectro en algún mazo así monoblack midrange o monoblack de control que tenga criaturas no sé algo de ese estilo. A ver, es una carta a la cual para que realmente sea jugable le falta tener un tipo de criatura que genere sinergia por ejemplo que fuese un hada o que fuese un bribón o un humano o algo por el estilo entonces dices ah vale, ya perfecto ya he encontrado el mazo adecuado. Así como esta pues bueno es demasiado complicada de realmente aprovechar porque tienes que tener muchas criaturas en tu cementerio para garantizarte que matas las criaturas del rival y además también te matas tus criaturas si o bien no son muy grandes o bien las tienes en juego en general una carta complicada el limitado es una bomba pero es una bomba que hay que jugar con mucho tiento y con mucho cuidado tienes que asegurarte de tener cartas en el cementerio de criatura y luego sí se convierte en un remover masivo dejas que tus criaturas se vayan muriendo y cuando el rival menos se lo espera pum, espectro se mueren todas las tuyas y yo me quedo con un 3-3 es una carta como digo decente para construir aunque no creo que vaya a haber juego y decente para limitado sin ser ninguna locura la verdad fastidia sueños por los requisitos de exiliar criaturas del cementerio fastidia sueños por 4 es un brujo hada ya hemos hablado mucho de lo buenas que pueden ser las hadas por 4 es un 2-2 vuela nada más siempre que lances un hechizo durante el turno de tu oponente que es lo más fácil en un mazo azul negro de hadas típico hasta una criatura objetivo que controla un oponente obtiene menos 1-1 hasta el final del turno es decir por el mero hecho de lanzar hechizos en el turno del rival vas dando menos 1-1 a las criaturas del rival y puedes matar alguna criatura demasiado lento para construido porque por 4 de mana solamente un 2-2 vuela que no tiene destello es decir tienes que girarte en tu propio turno cosa que a las hadas no les gusta nada les gusta girarse en el turno del rival pagar 4 para solo un 2-2 vuela no merece mucho la pena y luego a partir de ahí menos 1-1 suelen ser insuficientes pero en limitado esta carta es muy buena por 4 un 2-2 vuela en limitado pues vale pasa el corte y además en cuanto estés en el turno del rival vas a poder empezar a tirar hechizos para dar menos 1-1 que el rival a lo mejor nos espera no significa que vayas a matar la criatura del rival pero si significa que en los ataques y en los bloqueos el rival va a estar con miedo en cuanto estés en mesa y vas a poder jugar en torno a ello así que fastidia sueños fastidia los sueños de los jugadores del limitado gata atigrada de almacén por 1 es un 1-1 pelino siempre que un encantamiento que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla creas una ficha de criatura rata negra con esta criatura no puede bloquear es un poco extraño que el gato cree ratas porque los gatos lo que hacen es comer roedores comen ratas o ratones habitualmente de hecho por eso hay ratas por eso hay gatos en las casas el gato es una mascota típica se domesticó el gato para que se comiesen los roedores de las casas literalmente si no el gato no estaría domesticado bueno entonces es curioso que el gato cree ratas pero ¿cómo crea ratas? crea ratas cuando encantamientos que tú controlas vayan al cementerio y es justo toda la sinergia que vimos al principio de las ratas y de las fichas de papel de malvados eran ¿no? y las ratas que ganaban más unos más unos y toda la sinergia se completa con esta gata o sea que va a ser curioso que el mazo de ratas va a necesitar de un gato para que la cosa funcione parece ¿no? puedes pagar dos además para que la gata tigra de almacén gane la habilidad de toque mortal hasta el final del turno creo que en ese mazo de ratas esto de aquí podría podría funcionar y podría tener sentido ¿vale? solamente lo veo ahí porque si no por 1-1 toque mortal que puede ganar toque mortal es súper malo para construido y pocas veces vas a poder poner una rata porque cuántos encantamientos que tú controles van a ir al cementerio si no es en un mazo específicamente diseñado para ello como os digo carta que me gusta mucho y que creo que podría funcionar en ese mazo de gatos y ratones o gatos y ratas en limitado lo mismo en limitado solamente te valdría esta carta en limitado es mala salvo que sí que tengas ese mazo de ratas de encantamientos o de lo que sea entonces donde puede funcionar bueno miento esta carta es buena en limitado porque al tener la posibilidad de ganar toque mortal el toque mortal en limitado es súper molesto o sea que esta carta es buena en limitado simplemente por el toque mortal granada negociadora por 5 es un 3-5 que tiene a negociar que vuela es hada y es brujo y que cuando entra en juego si fue negociada cada oponente pierde 3 vidas y tú ganas 3 vidas carta diseñada para limitado en limitado es buena sí en limitado por 5 un 3-5 ya está bien y además que puedes forzar la victoria o sea es decir puede que le quite las últimas 3 días al rival o algo por el estilo así que es una carta bastante buena en limitado de hecho por 5-3-5 para construido una caca no puedes pagar 5 de mana por un 3-5 en construido que ya si acaso negocias y hace un gran vida de 3 muy pobre en construido por 5 de mana puedes jugar cosas como Ashok puedes jugar planes walkers o criaturas muy poderosas sencillamente comparad esta granada negociadora por ejemplo con cartas que se están jugando actualmente en otros mazos negros de estándar que la superan sobradamente así que no es una carta para construido sino que es que está diseñada para limitado Hada usurpa sueños por un mana negro es un 1-1 vuela volvemos a los flying men los hombres voladores en este caso de color negro que tienen cosas extras cuando entra en juego escrutas 1 es decir miras la primera carta del top de tu mazo y la puedes dejar arriba o tirarla al cementerio lo que tú des es buena habilidad esa habilidad la de escrutar porque puedes crear silencio de cementerio puedes mejorar tu siguiente robo etcétera etcétera por 3 exiliar el Hada usurpa sueños de tu cementerio robas carta y pierdes una vida esta carta no es muy buena para construido pero si hay un mazo de hadas pues a lo mejor quieres llevar esta Hada porque tienes una carta que Hada más uno más uno a todas tus hadas y al fin y al cabo por un mana negro es un 1-1 vuela si la conviertes en un 2-2 vuela un 3-3 vuela pues ya merece la pena jugar además escrutar uno al entrar en juego además la puedes aseslear del cementerio para robar carta es decir que tiene cositas buenas en un mazo de hadas si es que hay mazo de hadas sin ser la bomba en limitado es bastante mejor en limitado hace de todo o sea es que en limitado un 1-1 vuela por uno es jugable le puedes luego equipar un equipo que la dope le puedes poner encantamientos papeles de esos que hay por ahí puede entrar en juego y escrutar uno lo cual te puede generar sinergias o ayudas y luego cuando vaya al cementerio la puedes todavía desde ahí exiliar para robar una carta extra es una carta que para el limitado es muy buena y en construido como digo es jugable para un mazo de hadas y jugable no quiere decir que sea súper buena pero podría llenar la curva de mana cinete de la muerte por 4 es un 3-3 que cuando muera lo pones en el fondo del mazo vale o sea de momento por 4 es un 3-3 no llama mucha atención por cierto es tipo de criatura caballero que es muy buena hay muchos caballeros buenos y muchas sinergias de caballeros y zombie que también es muy buena porque hay muchas sinergias de zombies actualmente en estándar no olvidemos que Innistrad Cacería de Medianoche e Innistrad Compromiso Escarlata son colecciones que este año van a seguir en estándar a diferencia de otras épocas donde estándar tiene las colecciones de los dos últimos años en este estándar nuevo ha habido un cambio de funcionamiento de la rotación de Magic en estándar las colecciones van a estar 3 años por eso las colecciones de hace 3 años como son Ixalan digo Ixalan perdón Innistrad van a seguir en estándar y hay montones de zombies y montones de zombies buenos este no es bueno porque por 4 son 3-3 sin habilidad útil pero tiene aventura conjuro cabalgar desde la muerte regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano ni siquiera es un reanimador es del cementerio a tu mano es una carta muy muy de relleno para limitado esta carta jamás pasará al corte de construido la vanidad de la bruja por 2 es una saga cuyo primer capítulo dice destruir al criatura objetivo con coste 2 o menos que controla un oponente es suficientemente bueno como para que esto sea jugable en construido y en limitado ya solamente con este primer capítulo yo digo que puede entrar en algún mazo sobre todo si en estándar hay muchos mazos de criaturas pequeñas perfecta se jugaría la vanidad de la bruja segundo capítulo creas una ficha de comida o sea bueno pues ventaja de cartas o sea un permanente extra que tienes en mesa que luego puedes sacrificar para ganar 3 vidas o que puedes usar para otras cosas porque hay muchas sinergias con fichas de comida y tercer capítulo al tercer turno creas una ficha de papel de malvado anexada a la criatura objetivo que controlas recordemos la ficha de papel de malvado es un encantamiento aura que encanta una criatura que tú controles en este caso y que le da más uno más uno y que cuando el aura vaya al cementerio o cuando sí cuando el aura vaya al cementerio era así el texto cuando el aura vaya al cementerio el oponente pierde una vida me parece que es una carta bastante decente y que la veo perfectamente jugable para estándar y para limitado perfectamente mago de maldiciones rencoroso es el momento de que me pegue un traguito de esto porque llevamos 41 minutos y empiezo a notarme ya un poquito seco mago de maldiciones rencoroso por un mana negro ojo por un mana negro es un 3-2 esto rompe los esquemas ¿vale? normalmente por uno lo máximo que obtenemos es un 2-2 ya por uno un 3-2 tiene que tener pegas lógicamente vamos a ver que es brujo y es humano hay muchísimos brujos en esta colección pero nunca hay sinergias con brujos en cambio con humanos si hay muchas sinergias cuando entra en juego creas una ficha de papel de maldito anexada a la criatura objetivo que controlas obligatoriamente tienes que poner un aura un encantamiento sobre una criatura que tú controles que si no tienes otra tiene que ser este mago de maldiciones rencoroso que la convierte en un 1-1 o sea que por un mana negro tienes un 3-2 que posiblemente se tenga que convertir en un 1-1 el primer turno pero aquí ¿dónde viene la gracia? la gracia es que si tienes alguna forma de sacrificar este encantamiento o tienes muchos tokens de rata 1-1 a los cuales no te importa ponerles otro un encantamiento que las convierte en 1-1 entonces ¿la carta es buena o es mala? yo creo que no es muy buena ¿vale? lo que pasa es que me estoy empezando a ver que va a ser competitivo el mazo de auras mazo de auras de papeles básicamente entonces un mazo de auras de papeles de sacrificar encantamientos o lo que sea para empezar puedes negociar negociar significa sacrificar un encantamiento puedes de primer turno hacer el mago de las maldiciones rencoroso y en el segundo turno negociar una carta sacrificar este encantamiento que le has puesto encima y es un 3-2 por un mana negro lo que pasa es que ya requiere una segunda carta pero no es difícil no es imposible y puede ser viable el caso es que los humanos en el color negro si esto hubiese sido yo que sé un zombie una rata es lo que decía antes que faltaba para que las ratas fuesen competitivas sería que esto hubiese sido en lugar de un brujo humano pues una rata o algo así carta con potencial no voy a decir que no voy a decir muchas cosas últimamente no voy a decir que la carta sea mala tampoco voy a decir que sea muy buena en limitado le pasa un poco más o menos lo mismo depende de sinergias no es una carta mala es que depende de ciertas sinergias que no sé si van a ser competitivas hasta que lo veamos en su momento me gusta la idea me gusta me gusta la idea me gusta el camino que está siguiendo esta colección porque es una colección de sinergias no sé si te habéis dado cuenta todas las cartas son buenas depende de como sea tu mazo depende de como construyas el mazo y creo que eso es muy bueno y creo que ese debería ser el camino a seguir en Magic ya lo dije el primer día en el color blanco que el color blanco me gustó mucho porque veía sinergias por todos lados y veía que las cartas al juntarlas o al mezclar ideas salían cosas nuevas y mejores y con el color negro me está pasando lo mismo con el color azul no vi mucho de eso pero con el color blanco y el color negro sí y eso me gusta luego al final no será competitivo pues no lo será no se jugará esta carta pues no se jugará pero es culpa de ellos que lo han diseñado no es que lo han diseñado mal la colección es que el problema es que en estándar hay ahora mismo nueve colecciones y claro al haber nueve colecciones hay tantas cartas de tantas colecciones distintas y algunas de ellas ya tan poderosas que son demasiado dominantes para que cartas más flojas brillen y es una pena meter en el caldero por tres instantáneo destruye el arquitecto objetivo con valor de tres o menos si es tu turno o sea si la jugas este instantáneo durante tu turno creas además una ficha de comida creo que hay anticripturas mejores que este en estándar así que no creo que se vaya a jugar en construido pero en limitado es bastante decente en limitado se va a jugar seguro ya sea en el turno del rival o mejor aún en tu turno aunque sea para crear esa ficha de comida es una común así que en limitado preparaos que vais a ver mucho meter en el caldero las cripturas de costa tres o menos van a morir fácilmente en este limitado por esta carta mordisco caramelizado por dos instantáneo que tiene negociar justo lo que os decía primer turno mago de las maldiciones segundo turno mordisco caramelizado negocio sacrificando el papel de maldito que tiene el mago por ejemplo y ya tengo un 3-2 ¿vale? en el segundo turno atacando y lo que hace esto es la criatura objetivo tiene menos tres menos tres hasta el final del turno si esto fue negociado es menos cinco menos cinco esta carta es muy buena para limitado obviamente en limitado casi cualquier anticriptura va a ser bueno porque no hay donde elegir ¿vale? en limitado es lo que te han salido de los sobres pero en construido esta carta es buenísima también ¿por qué? porque por dos hacer menos tres menos tres es suficientemente bueno como para pasar el corte de construido para que sea un removal decente menos cinco menos cinco mejor todavía pero es que la posibilidad de negociar no hay que verlo negociar como algo negativo sino que negociar hay que verlo como algo que puedes aprovechar en tu favor ¿vale? y aquí tenemos el ejemplo justo estas dos cartas mago de maldiciones rencoroso mordisco caramelizado tengo un 3-2 de primer turno y te mato tu criatura que me da igual lo que aguante porque le doy menos cinco menos cinco en el segundo turno carta bastante bastante buena y con posibilidades parca de ashock por cuatro es un 3-3 siempre que un encantamiento que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla robas una carta y esta carta yo creo que no pasa el corte de construido porque por cuatro solamente es un 3-3 pero puedes llegar a robar muchas 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 cartas con esto en los mazos que estamos comentando que te permiten sacrificar encantamientos es que hay muchas formas de poner encantamientos en juego en esta colección porque todos los papeles estos son encantamientos y es muy fácil que la criatura que encanta se muera o que puedas sacrificarlos negociando o que puedas hacer lo que quieras entonces es muy fácil con esta carta robar de hecho me sorprende un poquito que no diga este efecto se dispara solo una vez por turno porque últimamente está ocurriendo mucho que este tipo de cartas le están poniendo ese matiz y a esta no se lo han puesto y es lo que me hace pensar que podría ser una carta jugable y construido porque puede robar tres, cuatro, cinco cartas en un mismo turno de golpe y sacar ventaja muchísima ventaja de este tipo de procesos sin embargo como digo voy a mi opinión no creo que sea una carta diseñada para construido no creo que sea suficientemente buena para construido aunque veo esa pequeña posibilidad de dejarla pero en limitado en limitado en el mazo adecuado esta carta es la bomba porque por cuatro es un 3-3 decente suficiente para limitado por cuatro un 3-3 no es buena pero tampoco es mala y luego a partir de ahí siempre que un encantamiento que tú controles vaya al cementerio si tienes el mazo adecuado de papel de maldito papel de maldito desmovidas de esas o de encantamientos o de negociar que puedes sacrificar los encantamientos o que tengas muchos encantamientos robas, 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 robas ojo con esta carta para limitado pesadilla sin esperanza por un mala negro encantamiento por ejemplo este encantamiento lo puedes sacrificar cuando tú quieras ya está sinergia con parca de asio por un mala negro encantamiento cuando la pesadilla sin esperanza entra en el campo de batalla cada oponente descarta una carta y pierde dos vidas ojo esta carta es buena esta no la había visto y es común por un mala negro el oponente elige una carta y se la descarta y pierde dos vidas o sea hace dos cosas normalmente por un mala negro por un mala tú esperarías quitarle una carta al rival de la mano o hacerle dos daños al rival ¿no? ¿no creéis que eso? si sería un poquito afloja una carta que por un mala solamente hiciese eso pero es como lo que esperas por un mala tiro una carta y yo espero pues quitarle una carta a la mano del rival hacer un uno por uno o dos vidas ¿vale? pues es lo que hace pero hace las dos cosas es que es muy buena vale por cierto además aquí veas aquí sinergias si tú puedes de alguna manera sacar y devolver al juego la pesadilla sin esperanza que hay cartas que hacen eso de efecto que llamamos blink efecto pestañeo que es sacar y meter la habría volver a dispararse y volver a producirse no sé si habrá muchos blinqueos de encantamientos ahora mismo habría que analizarlo pero ahí está esta carta ya de primeras me está gustando mucho porque es un encantamiento la juegas es un permanente que se queda en mesa y por tanto puedes aprovecharlo para otras cosas para otras sinergias cuando las pesadillas sin esperanza vayan a un cementerio desde el campo de batalla además adivinas dos o sea miras las dos cartas del top del mazo y las puedes devolver al top o a la parte de abajo del mazo en el orden que tú quieras además como tú quieras las devuelves arriba abajo en el orden que sea y puedes pagar tres para sacrificar la propia pesadilla sin esperanza que como digo esta combinación de estas dos cartas en limitado es brutal muy muy buena esta combinación de estas dos cartas y en construido pesadilla sin esperanza ojito si alguien está pensando esto es malísimo esto ha construido y no se va a jugar cuando le hayas tirado a tu rival la segunda o tercera pesadilla sin esperanza le hayas quitado cuatro o seis vidas y le hayas quitado dos o tres cartas de la mano le va a doler muchísimo y luego además la puedes sacrificar para adivinar dos o para disparar habilidades que hay muchas habilidades con encantamientos que van al cementerio ojito que me parece que es una de las mejores comunes de la colección esta carta de aquí profiterror uy profiterror que gracioso como profiterol que es un dulce de postre típico pero profiterror viene de eso porque parece que es como es un profiterol si no el exceso de azúcar es malo para la salud vale si es un profiterol los profiteroles los profiteroles son una masa no sé como es de no sé de bollitos de estos de tal pero que está relleno de nata helada por dentro y por fuera de chocolate caliente es una combinación brutal de caliente por fuera de chocolate frío helado de nata por dentro están riquísimos y claro son puro azúcar o sea es tóxico te comes cuatro de esos y se te atascan las arterias bueno por cinco es un horror cuatro o cinco toque mortal siempre que haga daño de combate a un jugador creas una ficha de comida obviamente esta carta es un cero absoluto para construido porque por cinco de mana tienes criaturas brutales monstruosamente poderosas y esto es solamente por cinco es un cuatro o cinco toque mortal no lo necesita porque ya pega de cuatro casi cualquier cosa que toque la va a matar y tiene que hacer daño de combate a un jugador que es complicadísimo llegar a eso sobre todo porque la juegas en el quinto turno el rival tendrá criaturas más grandes que tuya seguramente a esas alturas creas una ficha de comida que tampoco te va a cambiar la vida es una carta para limitado decente eso sí el limitado es buena por cinco un cuatro o cinco toque mortal que al hacer daño de combate a un jugador creas una ficha pues bien una carta para limitado decente carta destinada para limitado no es que sea mala es que no está pensada para que la juguéis en estándar la han pensado para rellenar en la colección y para que en formato limitado el color negro sea pues un poquito más jugable simplemente quebrantar el juramento por cinco es un conjuro me gusta mucho el dibujo tiene un problema el dibujo de todas maneras porque la carta es negra y todo el fondo es rojo y se ve mucho color rojo entonces podrías pensar que es una carta roja negra ¿vale? al menos roja negra sino incluso roja podría ser más una carta roja que una carta negra de hecho creo que tiene más tono rojo que negro pero bueno carta negra que recuerda mucho el color rojo al propio color rojo lógicamente o una combinación roja negra es decir rakdos que solemos llamar bueno pues dice por cinco de mana con juro destruye la criatura o encantamiento objetivo y creas una ficha de papel de malvado anexada a hasta una criatura objetivo que contrastice hasta una criatura porque si no tienes ninguna criatura no puedes poner sola ninguna o puedes no ponerlo si no quieres este encantamiento ¿vale? puedes elegir ponerlo o no ponerlo puedes elegir cero criaturas es lo que quiero decir hasta una puedes elegir entre cero y uno bueno el papel de malvado que ya lo hemos visto varias veces es más uno más uno y que cuando el aura vaya al cementerio cada ponente pierde una vida esta carta es malísima para construir lo mismo es un cero en construido porque hemos estado viendo hasta hace un momento anticriaturas buenos de coste uno de coste dos instantáneos y este cuesta dos o tres veces más o sea coste cinco y encima es conjuro es infinitamente peor ¿vale? pero en limitado es una carta decente en limitado casi cualquier anticriaturas por caro que sea incluso coste cinco es decente destruye cualquier criatura sin pegas cualquier encantamiento y además le pone una ficha de papel de malvado a una criatura tuya que la hace pues un poquito mejor así que es una carta diseñada para limitado es una común así que la vais a ver bastante también en limitado así que atentos regresará por más por tres conjuro que tiene negociar regresa hasta dos cartas de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano si este hechizo fue negociado puedes poner una de esas cartas con valor de maná de cuatro o menos en el campo de batalla en vez de ponerla en tu mano os iba a decir que esta es la típica carta del limitado que no está mal porque es un dos por uno porque pagas tres de maná y recuperas dos criaturas a tu mano a mí no me gusta mucho jugarlas en limitado porque a veces no tienes criaturas en el cementerio porque no lo ha muerto ninguna o porque te las han exiliado o por lo que sea y no me suelen gustar mucho en limitado cartas yo tiendo a no jugarlas pero hay mucha gente que sí tiende a jugarlas y jugadores buenos que lo hacen así que seguido más el consejo de los jugadores buenos que de mí por supuesto pero la segunda parte el hecho de poder negociar me hace pensar que esta carta es jugable para construido y vuelvo a remitirme al mago de maldiciones rencoroso que tiene un encantamiento que me gustaría sacrificar porque lo ha convertido en un 1-1 entonces si yo más adelante puedo regresar a por más sacrificar ese encantamiento recupero dos criaturas de mi cementerio y una de ellas además de coste 4 o menos la pongo directamente en juego un reanimate por 3 de maná de que dura de coste 4 o menos me parece suficientemente bueno como para que esta carta se tenga en cuenta en construido me parece una carta bastante bastante interesante para construir creo que puede haber juego en construido perfectamente ¿en qué tipo de mazos? estos mazos que estamos viendo mazos de encantamientos en los cuales quieres o te interesa o te viene bien negociar o no te importa demasiado negociar de ratas de criaturas pequeñas o de lo que sea vamos a ver porque estoy viendo muchísimas sinergias muchísimas posibilidades y a ver al final qué cartas se acaban jugando pero esta es de las que me gusta y obviamente limitado pues pasa lo mismo revoltosa tumularía por 2 es un hada cuidadito con esto cuidado con las hadas que pueden ser muy buenas de momento las azules que vimos ayer había alguna hada que estaba bien pero ninguna que marcase realmente bien la diferencia esta es un 1-3 bola por 2 tampoco destaca que tiene la habilidad de vínculo vital mientras controles otra hada bueno vínculo vital es una cosa que no suele verse en las hadas de hecho seguramente sea la primera hada que vemos en la historia de magic que tenga vínculo vital y si no es la primera es de las primeras eso seguro pero como solamente pega 1 pierde un poquito la gracia pero puedes pagar 3 para que gane más 1 o más 0 hasta el final del turno 3 es mucho mana para construido es una carta que no creo que esté pensada para construido porque el coste de esto es muy alto solamente pega 1 si tiene el vínculo vital si controlas otra hada entonces bueno el limitado el limitado es buena el limitado sí que es bastante potente por 2 un 1-3 buena el limitado es decente que tenga vínculo vital a poco que tengas alguna dama en el mazo es muy fácil que esto tenga con vínculo vital y luego si te sobra el mana 3 6 de mana pues bueno que pegue de 2 de 3 puede marcar una partida estas son las típicas cartas que ganan partidas en limitado el limitado es una cartaza y además es común así que va a ser muy fácil verla en las mesas de juego una carta muy interesante para el limitado en construido como digo si ese va a ser el nivel de las hadas no van a ser competitivas yo creo que hace falta algún hada más que realmente marque diferencia y no lo hemos visto todavía ni en el color azul ni en el negro secuestro de pesadilla por 4 instantáneo exile la criatura objetivo y además si controlas un encantamiento adivinas 2 en los últimos años ha habido varios anticriaturas de coste 4 instantáneos que se han jugado generalmente que exilian criatura y que tienen alguna ventaja adicional adivinar 2 no es una gran ventaja y creo que esta en particular este removal en estándar ahora mismo no verá juego ¿por qué? pues porque hay otros muchos anticriaturas mucho más eficientes y baratos de coste 1 y de coste 2 la cuestión en estándar el formato estándar es muy competitivo y muy eficiente entonces ciertas cartas cuando las ves en los mazos tienden a tener el coste más bajo posible siempre el coste 1 o el coste 2 y los costes altos se reservan para cartas poderosas de verdad me refiero a tipo vamos a repetir a Traxa Tali Chandra planeswalkers caros o cosas de ese estilo que dirías lo juego y gano y con esto no lo juegas si ganas aunque en años previos sí que ha habido algún removal de coste 4 que se ha jugado este tampoco me llama mucho la atención adivinar 2 no es un extra demasiado bueno tampoco pero lo más importante lo que destaco es que en este año en particular creo que hay ya muchos otros removals mucho más baratos de coste 1 y de coste 2 que cubren esta misma función por cierto este es infrecuente y en los años previos los removals de coste 4 negros han sido raros algunos de ellos señor uy uy el rey de las ratas ay que hay un rey de las ratas ay que hay un rey de las ratas ay que viene que viene el mazo de ratas vamos a ver es que ya sabéis que no he visto las cartas de la colección o sea no tengo ni idea no he leído la opinión de nadie no he visto las cartas no tengo ni idea estoy descubriéndolo con vosotros vale y es justo lo que estaba esperando un rey de las ratas o un rey de las hadas o algo que haga que las hadas sean buenas o que las ratas sean buenas o que lo que sea sea bueno si es que lo que quiero es que haya algo que te incentiva a jugar a las ratas o las hadas o lo que sea señor escurdizo rey de las cloacas estoy emocionado por 3 es un 3-3 bien noble rata bueno bien es noble no es útil que sea noble porque no hay sinergias de nobles pero sí de ratas ya hemos visto muchísimas es legendaria vale o sea es decir si tienes dos o más en juego tienes que sacrificar todas hasta quedarte con una siempre que otra rata entra al campo de batalla bajo tu control exilia hasta una carta objetivo del cementerio de un oponente vale la primera habilidad está bien lo que pasa es que no la puedes hacer cuando quieras tienes que hacer que otra rata entre en juego es fácil que entren ratas en juego o muchas ratas porque hemos visto que hay muchas ratas o muchas formas de poner tokens de ratas ¿no? entonces bueno bien al comienzo del combate en tu turno creas una ficha de criatura rata negra 1-1 con esta criatura no puedo bloquear bueno ¿sabéis lo que le falta a esta rata? sí le falta el más 1-1 a todas las ratas porque por 3-1-3-3 exilia cartas de los cementerios que pone tokens 1-1 bien de hecho está bastante bien cada combate o sea la juegas antes de la fase de combate y ya te pone un token 1-1 y como entra una rata en juego 1-1 ya exilias una carta del cementerio del rival ¿vale? ¿qué le falta a esta rata? le falta una cosita más le falta que que dé más 1-1 a tus otras ratas le falta que tenga alguna habilidad defensiva propia un rebatir 2 o algo por el estilo al menos que pueda protegerse un poco que tenga algo extra ¿vale? yo creo que le falta una cosita más ¿vale? pero no está mal no está mal no me voy a quejar tampoco no me voy a quejar tampoco porque bueno no está mal del todo obviamente el limitado por 3-1-3-3 ya es jugable con esos extras pues más jugar todavía bueno de hecho el poner tokens 1-1 cada turno ya lo hace buenísima el limitado claro subida de azúcar por 2 instantáneo la que tiene el objetivo tiene más 3-0 y robas una carta truco de combate para el limitado no creo que en construido vaya a haber a ver hay mazos azules o rojos que sí juegan a esto de tirar muchos instantáneos que dopen las criaturas y encima robas cartas y sigues jugando cosas ¿vale? porque hay muchas cartas rojas y azules que se benefician de jugar muchos instantáneos en un turno y cosas por el estilo en el color negro no en el color negro es mucho menos habitual que haya cartas que puedan aprovecharse de este tipo de cosas entonces es un truco de combate quizás para el limitado raro será que en construido lo lleguemos a ver en algún mazo de estándar porque no suelen jugarse con negro ese tipo de mazos que no veo así mi tema sea jugable suplicarle al espejo esta ya la vimos en su momento creo que era una especie de tutor no me acuerdo como era pero recuerdo que me pareció buenísima vamos a ver por 4 conjuro mítico y tiene negociar bien negociar ya sabéis que no tiene por qué ser necesariamente malo lo hemos visto 30 veces tanto ayer como hoy que hay veces que quieres sacrificar cosas te viene bien sacrificar cosas bueno pues buscas en tu mazo una carta la exilias boca abajo y barajas o sea la dejas aparte exiliada boca abajo eso quiere decir que el rival no la ve ¿vale? tú buscas una carta y sin que el rival la vea no dice que la muestres dice eliges una carta y la dejas boca abajo eso significa que tú la has visto pero el rival no la puede ver si ese hechizo fue negociado puedes es que es brutal es un tutor por 4 históricamente en Magic en Standard desde hace muchísimos años yo creo que la primera vez que salió en Standard el tutor diabólico que era coste 4 buscas una carta y te la pones en mano igual que esta pero era 2 sin coloros y 2 negros y es de Odisea creo ¿no? la primera vez el tutor diabólico o es anterior a Odisea ahora que lo pienso puede que estuviese antes bueno hace 20 años ¿vale? más o menos lleva 20 años con nosotros como mínimo el tutor diabólico en Standard y suele ver juego y otros tutores similares han visto juego por 4 buscas una carta en el mapa y te la pones en mano ¿vale? obviamente el rey de los tutores es el el demonic tutor perdón que costaba 2 que es el que salió con la primera edición de Magic en 1993 entonces los tutores de coste 4 negros son suficientes pero es que este si negocias te permite jugar la carta que te busques gratis siempre y cuando sea de coste 4 o menos pero que más te has buscado la mejor carta que necesitabas en ese momento y la pones gratis en mesa o sea la juegas directamente gratis pon la carta exiliada en tu mano si no fue lanzada de esta manera porque si es de coste 5 o más no la puedes lanzar o si no has negociado no la puedes lanzar pero es que es brutal es que es un 2 por 1 automático o sea juegas el suplicarle al espejo y además la carta que te busques siempre y cuando hayas negociado pero te vas a apuntar un mazo en el cual negociar mole esta carta seguramente a ver no hemos visto toda la colección llevamos el 50% de la colección visto un poquito más del 50% quizás de lo que hemos visto hasta ahora me parece que es la mejor carta de la colección la veo rotísima en otros formatos tipo vintage legacy modern me parece que está rotísima en esos formatos en estándar también me parece que es buenísima es que buscar una carta de entre las 50 que queden en tu mazo ¿qué necesitas? ¿un anticriaturas? lo buscas ¿qué necesitas? ¿un contrahechizo? lo buscas ¿qué necesitas? ¿un planeswalker? ¿qué necesitas? lo buscas y si su coste es 4 menos lo juegas directamente gratis por todo el morro una carta brutal esta carta es la mejor carta de la colección seguramente dudo que vaya a ver una carta más poderosa que esta es que es buenísima y además en otros formatos es todavía más poderosa que en estándar obviamente el limitado también es buenísima porque si tú en tu mazo delimitado tienes una bomba en tu mazo a ver si me la roba pues te la buscas y ya está si es de coste 4 menos encima la juegas gratis y si no pues ya la jugarás al siguiente turno esta carta es buenísima en construido y buenísima en limitado obviamente susurro de 10 por 4 conjuro el oponente objetivo descarta 2 cartas creas una ficha de papel de malvado anexada a hasta una criatura objetivo que controlas creo que es una carta para construidos mala ahí quita cartas mucho mejores que esto que cuesten mucho menos maná además es el rival el que dije que cartas se descarta esta carta nunca es buena en construido y la ficha de malvado a lo mejor tampoco la aprovechas para nada y el limitado incluso es una carta de dudosa calidad algunos bueno ya veremos como va el formato si el formato es lento es posible que susurro de eriet sea una buena carta si el formato es lento porque los mazos se quedan siempre con 2 o 3 cartas en mano entonces lo destrozas al rival si le quitan las 2 últimas cartas de su mano pero si el formato es muy rápido y los mazos se vacían los mazos los jugadores se vacían muy rápido la mano el susurro de eriet no hace prácticamente nada entonces esta carta es mala en construido y puede que sea mala en limitado también es de las pocas cartas estas que no quiero decir que las cartas sean malas pero es muy dependiente del metajuego y del formato que siempre hay mil opciones mejores que esta una muerta muy viva las traducciones de esta colección son bastante sui generis una muerta muy viva por un mara negro instantáneo hasta el final del turno la criatura objetivo que controlas gana cuando esta criatura muera regresas al juego al campo de batalla gira de abajo el control de su propietario y luego creas una ficha de papel de malvado anexado a ella vale es para proteger criaturas que tú controles entonces últimamente estamos viendo bastantes hechizos de este estilo de protección si sobre todo en los mazos de color azul las monoblutempo ese tipo de mazos llevan cartas de protección pero no deja ser una carta de protección por un solo mana que no te cuesta mucho hacerlo y que además al entrar en juego la criatura puede que vuelva a dispararse su habilidad la cuestión es que la criatura tiene que morir entonces si el rival te la sube la mano te la exilia o cosas de ese estilo no va a volver al juego entonces pierdes la gracia de este hechizo entonces una muerta muy viva yo creo que no es una carta aunque ya hemos visto varios ejemplos parecidos no es lo mismo que los que estaba comentando previamente es una carta voy a decir una vez más diseñada para limitado y no es mala para limitado tampoco es que sea muy buena pero no os vengáis me arriba no me deis 4 copias en limitado si os salen o 3 o 4 o 5 copias si las conseguís porque nos va a merecer la pena virtud de la perseverancia por 7 encantamiento que tiene aventura esta es primera la aventura por 2 aventura la criatura objetivo tiene menos 3 menos 3 hasta final del turno y ganas 2 vidas chapo es decir esta carta seguramente ya sea jugable solamente por esto porque es una antiquiatura suficientemente decente por 2 da menos 3 menos 3 y ganas 2 vidas para un mazo de control un mazo defensivo está genial vas a poder matar las primeras criaturas pequeñas que pueda jugar el oponente y además ganas vidas de modo que te alejas de la muerte aún más y la pega obviamente es que es un conjuro es que si no sería demasiado buena si no es que sería al nivel de las cartas buenas por sí mismas y luego más adelante en la partida la puedes jugar como virtud de la perseverancia pagando 7 que dice a ver que dice el encantamiento porque yo no he visto esta carta creo al comienzo de tu mantenimiento pon en el campo de batalla bajo tu control la carta de criatura objetivo de un cementerio o sea esta carta es bastante bastante buena no para llevar bueno es que se pueden llevar 4 copias de esta a modo de removals si tu mazo es capaz de descontar 7 de mana o lleva muchas criaturas buenas que vayan al cementerio o lo que sea esta carta es buena lo que pasa es que tienes que esperar un turno desde que la juegas hasta que llegue tu mantenimiento para empezar a hacer reanimar a criaturas ya sea del cementerio del rival o de tu cementerio creo que es muy buena esta carta va a haber juego seguro en construido y en limitado obviamente es otra bomba gigante visitante vil por 2 es un 2-2 pesadilla tipo de criatura irrelevante siempre que un encantamiento que controlas vaya a un cementerio desde el campo de batalla ya hemos visto mil opciones que pueden hacer que esto funcione bien sea bueno cada oponente pierde una vida ¿será posible montar el mazo de encantamientos que sacrificas y ganas la partida con ellos? pues ahí estaría el visitante vil es una carta fuera de ese tipo de mazo que no vale para nada por 2-1-2-2 pero en el mazo adecuado de encantamientos que no creo que vaya a ser competitivo pero la posibilidad está ahí esta carta sería la win condition del mazo o sea muy chula muy interesante en limitado en limitado seguramente merezca la pena para rellenar la curva por 2-1-2-2 y seguro que algún encantamiento que tú controlas vaya al cementerio porque es que está todo lleno de encantamientos sobre todo de papel de malvados y cosas de esas así que una carta que puede ser jugable en un mazo muy específico de construido y que es suficientemente buena para llevarla en limitado casi en cualquier mazo y colorín colorado que creo que va a ser la última carta del color negro efectivamente colorín colorado este cuento se ha acabado por 4 instantáneo te cuesta 2- lanzar este hechizo si tu total de vidas es 5- si tu total de vidas es 5- y estás casi muerto y además son muy pocas vidas lo más normal es que estés por encima de 5 vidas así que este instantáneo la mayoría de las veces va a costar 4 y además es difícil que tu controles que cueste 2 o 4 es casi algo que tu no puedes controlar entonces dice la carta en si 4 instantáneo exilia la criatura o planeswalker objetivo vale un removal versátil porque no solamente exilia criaturas sino también planeswalker vale es un poco lo que os decía antes ya hemos de unos años en los que ha habido bastantes removals instantáneos de coste 4 que han sido raros y que se han jugado ¿por qué? porque además de exiliar criatura también exiliaban planeswalkers y además tienen algún tipo de ventaja que creo que es el caso busca en el cementerio es muy buena esta carta si esta ya la conocía ya la había visto buscas además de exiliar la criatura o el planeswalker del rival bueno de objetivo buscas en el cementerio mano y biblioteca de su controlador o sea en todas partes cualquier cantidad de cartas con ese mismo nombre que sea permanente y también las exilias ese jugador baraja y luego roba una carta por cada carta exiliada de su mano de esa manera el caso es que puedes elegir no hacerlo no es obligatorio dice puedes para no darle a robar cartas pero vamos le vas a quitar su principal baza o sea si tiene una criatura muy buena se la vas a quitar o un planeswalkers muy bueno se lo vas a exiliar por 4 de mana y todas las demás copias que tuviese si alguna de ellas estaba en la mano la vas a sustituir por otra carta no pierde carta ahí en ese proceso pero vas a hacer que desaparezca la partida este colorín colorado me parece que es una carta muy pero que muy buena este sí que va a ver el juego seguro porque tiene muchas ventajas y si se da la casualidad de que tienes menos de 5 vidas encima solo te cuesta 2 de mana que me parece una pasada no sé por qué han puesto esto aquí me parece que haya mucha sinergia pero bueno carta muy buena colorín colorado con esta carta este cuento ha acabado el color negro me ha parecido buenísimo tiene algunas cartas brutísimas virtud de la perseverancia me gusta mucho colorín colorado cartas sinérgicas como el visitante vileste que me ha encantado el suplicar al espejo me parece que va a ser la mejor carta de la colección probablemente dudo que va a haber carta más poderosa que esa las ratas yo creo que las ratas están muy cerquita de ser buenas había muchos remuevals muy buenos en el color negro creo que es muy bueno para limitado creo que es muy bueno para construido cartas muy moronas muy sinérgicas cartas muy poderosas creo que el color negro es el color el color perfecto como que lo tiene todo vamos a ver si está balanceado yo creo que sí yo a simple vista yo no veo cartas rotísimas bueno sí el tutor negro ese si prohíben alguna carta de esta colección me da que va a ser el tutor negro ese el tutor este que te busca la carta y te la permite jugar a ti si es coste 4 o menos es porque este asio me parece que es un buen planeswalker pero no está roto es un planeswalker bueno hay muchos planeswalkers de coste 4 o 5 o 6 con este nivel en estándar actualmente e incluso algunos no se juegan pero me gusta mucho el color negro mucho más que el color azul el color azul fue el flojo pero el color blanco y el color negro me han encantado esta colección va a ser una pasada nada más no me detengo más mañana vamos a por el color ya el color rojo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego